¿Qué quieres? ¿Fuero? ¿De moro? Ya, el huevo tiene todos los patos. Ja, ja, y con nuestro propio oro. Ya, no, solo queremos un desayuno. No, 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 por favor. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¡Handy, no! ¿Qué tal, gato? ¡Sorpresa! ¿Qué pasa aquí? ¡Es una fiesta sorpresa! Y la sorpresa eres tú. Creo que le cortaron la lengua al gato. ¿Tanto fue plato? ¡Así es! Todos trabajan para mí. Hace mucho tiempo en una presión. Preparando esto. ¿Fue una trampa? ¡Ah, sí! ¿Una trampa? ¡Claro! ¿Creíste que se trataba de encontrar el oro? ¿Y limpiaste tu nombre? Esta curiosa aventura fue por una cosa. ¡Venganza! No lo sabías, gato. Pero siempre estuve... Ahí. 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 ¿Qué pasa? ¿Quién? ¿Quién? Tú me dejaste en ese puente. Me abandonaste cuando te necesité más. Yo paso con hermanos para siempre. Yo confié en ti. Pues al fin sabrás lo que se siente. ¿O no? Que alguien en quien confías te apuñale por la espalda. ¡Por Dios! Ya me confío con botas. Quedas arrestado por el robo del Banco de San Ricardo. Diría que es la última junta del club de aquí. Deberías reírte con su risa. Que hiciste mal en volver. Pequeño, espera. Ya no los enfrentes. Basta. Mamá, escúchame. Te lo explicaré. No. Gato, ya basta de hoy. No me rompas el corazón y enfrentas lo que has hecho. Perdóname, mamá. Te voy a ir. Pon las garras donde la fea. Date vuelta. Lento. Más lento. Entró el portagatus. Sin escándalos. Atención, atención, todos. ¿Se podrían acerquear un poco? Damas y caballeros, les presento a... La legendaria Garzanturama. Kitty. No, tú no. 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 Moro, para todos. Pum, pum, pum. Tenemos solo tres quesitos aquí, amigos. Llévenlo. Llévenlo, querido. Juego, 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 juego. Un sombrero. Un cinturón. Y dos botas. Un día, símbolos de honor. Y una botellita de Gatavis. Es para mi glancuma. Aquí es donde debes estar. Forajido. Y aquí es donde te quedarás. Para siempre. No, no. No te le pena continuar.